Música 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 Por lo que el beso te hechizó, eso es lo que te hechizó, que te temparas. ¿A dónde se fue ya? Pobre mía atrás, se dice que se te ha visto por la calle barato, llorando por un hombre que no valemos esta voz. Pobre mía atrás, lloramos por tu pobre mía atrás. Pobre mía atrás, se dice que se te ha visto por la calle barato, llorando por un hombre que no valemos esta voz.